La editorial Almuzara acaba de publicar este interesante ensayo del ingeniero industrial y divulgador científico Roberto Saez. Evolución humana, prehistoria y origen de la compasión. Y le hemos invitado al programa para hablar de él. Parece que el propio origen etimológico de la palabra humanidad tiene que ver con el enterramiento de los muertos. ¿Esto es así o no? ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, tiene mucho que ver. La compasión es un tema muy complejo que incluye la atención y el cuidado a otros y que incluye también un reflejo después en la muerte. Cómo expresamos esos vínculos que teníamos en vida a la hora de enterrar a los muertos. Y ahí también expresamos la compasión. ¿Y hay algún otro tipo de animal que entierra a sus muertos? Sí, ahí se han documentado muchos casos. Por ejemplo, los chimpancés. Más que enterrar a los muertos, estamos hablando de manifestar gestos de tristeza y acompañar a seres que han fallecido. Los chimpancés, como digo, los delfines, los elefantes, son animales en los cuales se han documentado gestos alrededor del ser que está muerto. Gestos de tristeza. O, por ejemplo, un macho alfa con otro macho con el cual tenía un vínculo, tenía una alianza, pues cuando fallece se queda triste durante varios días. O una madre chimpancé con su hijo también se queda triste. O una horca, conocimos el año pasado el caso, de que durante varios días había llevado a su hijo muerto consigo, ¿no? Hasta que la abandonó. Claro, no los entierran. El único animal que entierra realmente a sus muertos somos los humanos. Pero sí que hay gestos de tristeza y de acompañamiento de los muertos. ¿Y los homínidos entierran a sus muertos? ¿Los homínidos sabemos si los entierran...? Sabemos que desde hace, yo creo que medio millón de años, tenemos varios casos, los entierran o los depositan. Vamos a utilizar la palabra, tal vez, depósito intencionado con, tal vez, algún motivo ritual en la cima de los huesos en Atapuerca. Y luego, hace 300.000 años, también empezamos a tener alguna evidencia probable, con discrepancias, como siempre hay en este mundillo, en Sudáfrica, en la Coba Racing Star, con Omonaledi. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de los neandertales, sí parece, ¿no? Que estaban enterrados, ¿no? Estaban... Sí, los neandertales, lejos de la imagen que tenemos de ellos, de ese... Eran muy burros, muy bestias, ¿no? Toscos, sí. De hecho, que levante la mano que no ha llamado a veces neandertal a otro para insultarle, ¿no? Pues todavía tenemos esa imagen que tenemos que romper, ¿no? Bueno, pues se está demostrando lo contrario. Eran seres donde la compasión estaba muy en su día a día. Se demuestra en los enterramientos y se demuestra en que muchos de los fósiles que hemos desenterrado tenían muestras de atención, de cuidado, y que habían tenido lesiones graves en vida, que habían sido cuidadas durante meses o durante años. Lesiones graves y en una alta proporción del registro fósil de los neandertales. Y la compasión, entonces, no es una debilidad, es una fortaleza, porque hasta ahora pensábamos, ¿no? Como que... Bueno, pensábamos, o algunos pensaban que precisamente la humanidad se definía, ¿no? Por la búsqueda del arma, ¿no? Desde la imagen aquella de la película famosa de Kubrick, 2001, ¿no? En que se tira el hueso y se convierte en la máquina, ¿no? En el... ¿Cómo se llama? En la... En la máquina espacial, ¿no? En el monolito, ¿no? En el monolito, eso es, sí, sí. Sí. A ver, esa escena inicial realmente está basada en una teoría, la teoría del mono asesino. Bueno, cuando se empezaron a desenterrar los austrolopitecos de las cuerdas sudafricanas, lo que se vio es que había una gran cantidad de huesos de austrolopitecos fragmentados y mezclados con restos de fauna. Entonces, la teoría, según esa teoría, esa hipótesis, pues los austrolopitecos eran monos asesinos que se habían matado entre ellos y que habían matado a la fauna. En realidad, eso al final se demostró, se ha visto que son procesos tafonómicos que fueron destruyendo los huesos y que no tiene nada que ver con el asesinato, ¿no? Entonces, al contrario, vemos cada vez pruebas más antiguas, evidencias más antiguas de gestos de atención y de cuidado hacia otros. Estamos ya rondando el millón y medio o dos millones de años, en algunos casos, ¿no? Entonces, la idea esa de que los malvados y descendientes de malvados son los que tienen las de ganar no es cierta. Bueno, yo creo que la prueba somos nosotros, porque al final la selección natural favoreció que los grupos desarrollaran una actitud compasiva y de atención y de cuidado a otros dentro del conjunto de comportamientos de colaboración. Porque al final estamos hablando de un periodo entre un millón y medio de años y dos millones, donde aquellos humanos eran casi igual que nosotros, en cuerpo eran casi igual, y lo único que tenían era un cerebro un poco más pequeño, pero ya tenían una inteligencia muy importante y desarrollaban una tecnología lítica bastante compleja. Entonces, acompañando a esos comportamientos que podríamos considerar modernos, de humanos modernos, pues uno más era la compasión. Y la compasión la necesitaban, ese comportamiento altruista de ayudarse entre ellos, la necesitaban en beneficio del grupo para sobrevivir. Estamos hablando de grupos de 20, 30 personas en las cuales o utilizaban cuidados entre ellos en beneficio del grupo o se extinguían. Entonces, la prueba de que ese comportamiento salió adelante es que estamos aquí. Claro. Y vamos a ver, el libro nace de una conferencia que das en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Eso es. ¿Hace cuánto tiempo? Pues hace un año. Hace justo un año, ¿no? Sí, sí, sí. Y la conferencia era sobre este mismo tema, ¿no? Sí. Sobre la compasión. ¿Qué evidencias estrictas? Porque el libro yo creo que se ajusta mucho a eso, ¿no? A los descubrimientos uno a uno que demuestran eso que estamos hablando, ¿no? Pues empecemos, si quieres, uno a uno. Por ejemplo, ¿cuál es la primera evidencia empírica de la compasión entre homínidos o entre humanos? Sí, así es. Tal como dices, a mí me gusta mucho el tema de la antropología física y atarme mucho a lo físico, ¿no? La compasión es un tema en el cual puedes llegar a filosofar demasiado, ¿no? Y es un tema que puede resultar un poquito vaporoso. Con lo cual, atándonos a las evidencias físicas, tenemos hace 1,6 millones de años, más o menos 1,8, pues tres casos, ¿no? De los cuales dos son muy llamativos. Una homo ergaster en la orilla del lago Turkana, en África, lo que tuvo fue, bueno, pues se comió probablemente el hígado de un carnívoro y tuvo una enfermedad que se llama hipervitaminosis A. Es decir, un exceso de vitamina A en su cuerpo que no lo elimina y que eso produce pérdida de piel, desprendimiento de la piel y del periósteo, el tejido que rodea los huesos. Normalmente te mueres y lo que le ocurrió a esta persona es que ese tejido que se desprendía de los huesos se coaguló, se osificó, como hemos visto luego en los fósiles de esos huesos. Es decir, necesariamente durante meses, si no tal vez algo más de un año, tuvo que requerir atención y cuidado de un grupo pequeño que tuvo que reorganizarse y readaptarse para cuidar a esa homo ergaster, a esa humana, ¿no? Eso es una evidencia muy clara. Y la segunda evidencia, quiero decir, viniéndonos un poco más cerca en el tiempo. Bueno, viniéndonos un poquito más cerca, hace medio millón de años, tenemos una evidencia preciosa en Atapuerca, en la cima de los huesos, pues hay una individua que tenía unos 10-12 años y que lo que se ha visto por su cráneo es que se empezaron a fusionar los huesos del cráneo incluso antes del nacimiento. Eso produjo, eso no ocurre hasta ya avanzada la niñez y la juventud, eso le produjo una discapacidad muy importante, un desarrollo psicomotriz, una falta de desarrollo psicomotriz, y en definitiva, bueno, a pesar de eso duró 10-12 años, es decir, el grupo en el que vivía decidieron acogerla. Es un comportamiento muy bonito, ¿no? Porque cuidaron de una niña discapacitada, ¿no? Que la llamaron los investigadores de Atapuerca Benjamina, que significa la más querida, ¿no? Es un apodo muy bonito. ¡Qué maravilla! Y tú crees que, entonces, que de la lectura del libro se sigue la idea de que la compasión está intrínsecamente unida, entonces, a la evolución humana, ¿no? Sí. La evolución biológica y la evolución cultural, en el caso de la evolución humana, pues estaban muy vinculadas desde hace dos millones de años, como digo. Y lo que cuento en el libro es que la compasión formaba parte de ese pack, de ese paquete de comportamiento humano. Con lo cual, claro, cuando dejamos de tener una vida arbórea, en la cual, pues, entre comillas, estábamos un poquito más seguros y empezamos a tener vida terrestre, pues tuvimos que desarrollar algunas habilidades para adaptarnos a esa vida, ¿no? Una de ellas es la rapidez que nos daba unos cuerpos modernos, la rapidez de movernos en la vida terrestre, pero otra también eran los comportamientos sociales. Y esos comportamientos sociales para organizarnos, para organizar la cría, para organizar la talla y, sobre todo, para aprender, para enseñar unos a otros cómo hacer todo eso. No sabemos si había el habla o no había el habla en tanta antigüedad, probablemente todavía no, pero tenían que trasladarse unos a otros. Y el cariño, la compasión y los cuidados entre esos pequeños grupos, pues formaban parte del día a día de aquellos humanos que estaban en un ambiente tan hostil, natural. Porque, ¿cuándo hay la primera evidencia empírica de que hay habla entre humanos o entre homínidos? Hay varias hipótesis. Probablemente la evidencia un poquito más sólida también la tengamos, por ejemplo, en Atapuerca y en los Neandertales, en el lenaje neandertal, donde los huesos de la estructura del oído interno son muy semejantes a los que tenemos ahora. Eso junto con helioides, que también es muy semejante, bueno, pues, da lugar a que probablemente ya tenían capacidad de habla. No sabemos si habla o lenguaje, pero sí la capacidad de tenerlo, ¿no? Con lo cual, a lo mejor en una antigüedad tanta como hace unos 400.000 años, podrían tener ya una cierta capacidad de habla. ¿Y a qué pudo deberse la extinción de los Neandertales? La extinción de los Neandertales cada vez, de una forma más consensuada, se asocia a un tema multifactorial. Es decir, los Neandertales nunca llegaron a ser muchos. Hay varios estudios, pero tomemos como referencia que a lo mejor en todo el globo, en toda Eurasia, que fue su área de expansión, pudo llegar a haber unos 10.000. 10.000 significa una densidad muy pequeña, por supuesto, no uniforme, sino que habría áreas geográficas con mayor concentración unos que otras. Eso significa que los Neandertales nunca llegaron a tener una población muy grande y se iban debilitando genéticamente. También se ha demostrado que la riqueza genética de los Neandertales nunca fue muy rica y se iba empobreciendo. Con lo cual, cuando llegamos los Homo sapiens, que nos los encontramos, lejos de otro mito que hay que derribar, que fuimos los que los asesinaron, los masacramos y tal. No, no hay evidencia de batallas. O sea, hubo compasión interespecie, ¿no? Tampoco hay evidencia de eso, pero sí que los empujamos demográficamente, como ellos ya estaban muy debilitados, bueno, pues formaban parte de unos nichos que nosotros íbamos empujando y arrinconando, entre comillas, pero vamos, puede que sí les diéramos la puntilla, pero desde luego no con batallas. Porque ellos estaban adaptados a un clima más frío, ¿no? Sí, ellos, más que adaptarse, sí que realmente lo vivieron, vivieron 17 flutuaciones climáticas, vivieron el periodo más frío que ha habido en la Tierra en los últimos varios millones de años, pero realmente cuando hacía mucho frío en el norte de Europa, pues se extinguían los que vivían en el norte y sobrevivían los de las penínsulas del sur. Por ejemplo, por eso tenemos tantos en la península ibérica, tantos restaurantes en Neandertales. Y al revés, en la siguiente flutuación cálida, pues los del sur se iban expandiendo, de nuevo progresando, y bueno, pues digamos en esos ciclos iba ocurriendo, ¿no? Por eso realmente la población neandertal nunca llevaba, tuvieron mucho éxito, vivieron más que nuestra especie Homo sapiens, ¿no? El linaje neandertal, pero realmente estaban tocados, llegaron tocados. Hasta ahora, ¿no? Vivieron más que la especie Homo sapiens hasta ahora, ¿no? Hasta ahora no sabemos muy bien lo que duraremos. Lo que duraremos por aquí, ¿no? Y hubo hibridación, ¿en qué medida hubo? Hubo hibridación y se va demostrando que, bueno, hubo distintos eventos de hibridación y en distintas partes de Europa, probablemente. Todos tenemos, todos los humanos actuales por encima del Sahara, tenemos un porcentaje de un 1 o 2% neandertal. El mío es 1,2, que me hice un análisis, ¿no? Entonces, sí que se ha demostrado y además algunos casos muy llamativos, como por ejemplo, pues, una hibridación se ha encontrado de un Denisovano y una neandertal, ¿no? Hace un par de años se encontró. O también otro, un cráneo en Rumanía, cuya antecedente, perdón, cuya hibridación con un neandertal, un cráneo sapiens, cuya hibridación con un neandertal ocurrió entre 4 y 6 generaciones antes que él, ¿no? Es decir, casos muy llamativos que vamos encontrando en los restos genéticos de lo que encontramos de los neandertal de Rai. Bueno, me dicen que no queda mucho tiempo, pero te voy a hacer una pregunta imposible para alguien con tu formación, ¿no? Porque eres ingeniero industrial de inicio, pero luego te has especializado en la divulgación de este tipo de temas porque me decías antes de empezar la entrevista que desde muy pequeño te había interesado la prehistoria, ¿no? Y todo lo que hay alrededor, ¿no? Así es. Y la pregunta es, ¿qué aplicación crees tú que tiene al presente esta evidencia empírica que no solamente se demuestra en el libro, sino que, bueno, en el libro se ponen varios ejemplos, pero que ya es algo, digamos, que entre la comunidad científica es aceptado, ¿no? Sí. A mí me gusta poner un ejemplo trasladando a la actualidad lo que podemos encontrar y lo que cuento en el libro, ¿no? Al final, en las civilizaciones actuales, pues tenemos una serie de reglas muy complejas, pues que llevan a solucionar esas fricciones, pero no muchas veces las solucionamos. Sin embargo, si metemos en un Titanic a 2.000 personas de distintas culturas, de distintas sociedades, civilizaciones, etcétera, y el Titanic se hunde, van a ayudarse unos a otros. Ahí es donde sale lo mejor del ser humano, que decimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, las condiciones extremas de cuando se está hundiendo el Titanic son parecidas a las condiciones extremas naturales que vivían hace dos millones de años, donde para sobrevivir tenían que ayudarse. Y es que si no, no sobrevivían. Entonces, realmente, en las condiciones extremas en la actualidad, o en escalando una montaña, o en un accidente, al final sale lo mejor de nosotros mismos, porque al final, no en vano decimos que la compasión forma parte de nuestro ADN. Pues sí, además, probablemente, literalmente forma parte. Bueno, Roberto, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por el libro. Muchísimas gracias por estos minutos tan interesantes. Muchas gracias, Salvador.